Sí, en la tarde voy a estar participando del lanzamiento de campaña de la lista 1303 en Dodera y Tuzangó. Voy a visitar el Hemocentro un rato antes y voy a culminar el día en el comité Pepe Mondelo en Piriápolis. Así que bueno, ahí sin duda intercambiaré, ¿verdad? Sí, ¿sabes que es la única mujer protagonista en esta recta final como precandidata? Sí, sí, sí. Yo le decía a uno de sus colegas que esa es una fotografía que nos tiene que llamar la atención y llamar a seguir trabajando para generar espacios de igualdad. Sobre todo en las superestructuras, porque en la realidad, con la gente, en la sociedad, yo creo que la gente está muy avanzada, no siento discriminación. Mi campaña está dirigida hacia la gente, con la gente y la verdad que siento una activa participación, un gran respeto, afecto. El tema está a veces en los aparatos, pero bueno, es la gente la que los va cambiando, así que me tengo fe.